Pérdidas moderadas para el IBEX 35 a media sesión, mientras los inversores se preguntan qué dirá la Reserva Federal de Estados Unidos en su comunicado sobre política monetaria. Se publicará a las 8 de la tarde y después de la subida de tipos de diciembre, los expertos y analistas esperan que la Reserva Federal no sea demasiado dura y no anticipe otra subida de tipos de interés a corto plazo debido a las turbulencias financieras y al menor crecimiento económico que está registrando Estados Unidos. En cualquier caso, el mensaje de la Reserva Federal será determinante para el importante cierre mensual de las bolsas mundiales del próximo viernes.